Entra y mira la foto que publicó junto a la presentadora de Despierta América Francisca Lachapel de Despierta América. Foto, Getty Imachis después de más de un año de misterio sobre quién sería el novio italiano de Francisca Lachapel, y luego del compromiso. Francesco Zampoña publicó en su cuenta de Instagram la primera foto junto a su prometida. Sí, en el momento en que la querida Dominicana regresó a Despierta América, luego de unas soñadas vacaciones en Dubái donde se comprometió y Paris, Francesco rompió el silencio diciendo lo siguiente, porque caminamos por la fe, no por turismo. Tal como te contamos, Zampoña tiene 29 años como Francisca, es italo-americano, vive en Miami, como ella, y trabaja para RSP Nutrition. También que se graduó de la University of Miami Business School. Es amante del fútbol americano el que también practica. Es amante del fútbol americano el que no ocurre. No, 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 no... Música... Chau.